Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso este mes vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider White, para ver la energía predominante de la lectura. Completamos con baraja Rider White holograma, sacamos dos consejos del tarot Oshosen. Y por último, un consejo de Lenormann para ver la conclusión de la lectura. Te recomiendo Piscis que veas el vídeo anterior, lo pincho acá arriba, así vas viendo cómo va cambiando la energía y tenés mucha más data. Si tu luna y ascendente son Piscis, este vídeo es para vos. Como siempre digo, Piscis conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, con lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisiano o pisiana. Voy a sacar esta primero, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis vídeos. O cuando hubo los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Piscis están súper divertidos. Activa esa campanita, así sabes cuando estoy online. O cuando subo el vídeo semanal, para que veas recién salidito del horno el vídeo. Compartí este vídeo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Ok, Piscis? Bien. Empezamos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Hechas están. Se ven perfectas. Ok. Bueno. Sacamos ahora Oshosen. Oshosen. Bien. El agotamiento. La creatividad. La sacerdotisa de los cercanos mayores. Ponemos acá. Y un consejo de la norma. Las, bueno, el ramo de flores. Las, bueno, el ramo de flores. Muy bien. Vamos a decir los signos involucrados que estoy viendo. Fuerte. Fuerte. Piscis con Piscis. Cáncer. Capricornio. Virgo. Libra. Acuario. Bueno. Esos son los signos que veo. Si sos claramente pisciano o pisciana, es para vos esta lectura. ¿Sí? Vamos a comenzar. La energía predominante que estoy viendo acá, yo creo que es mucho de el mirar al pasado. Recordar en el pasado. Acordarse el pasado. Todo relacionado a lo que vivió, lo que viviste, lo que pasaron. ¿Sí? Creo que es una energía de extrañar muchísimo y de claramente tener muchas ganas de que haya un encuentro, una comunicación. Y, bueno, creo que esta persona está como empezando a sacar la banderita blanca, ¿no? De tregua, ¿ok? A ver. En cuanto a los sentimientos, me sale la justicia, arcano mayor, acompañado de él. Cinco de bastos y seis de bastos, cinco de espadas, la estrella. Bueno, acá estamos viendo a una persona que, sentimentalmente hablando, claramente no perdió la fe de que ustedes dos vuelvan a conectar y estar en una misma sintonía, en una misma vibración. ¿Sí? Claramente siente que es muy fuerte lo que vivieron juntos y es una pena que por una involución de una de las dos partes no se haya podido conectar. Y, bueno, esta carta habla mucho de no perder la fe, de claramente saber que, bueno, la realidad es una en este momento y que todo puede cambiar, todo puede pasar. Acá estamos viendo a una persona que, sentimentalmente hablando, tiene la justicia. Eso significa que está analizando los pros, los contras, sacándose todos los momentos dolorosos, sanando y, bueno, queriéndose ir adelante. ¿Sí? Acá también me habla una persona que se aleja de una relación estando totalmente involucrado, sentimentalmente involucrada. Entonces, bueno, yo creo que es un corazón que está pasando por una sanidad, pero te extraña muchísimo. Muchísimo. En cuanto a los pensamientos, Pisces, me sale el sol, me sale el seis de copas, haz de copas, rey de oros. Yo creo que esta persona te tenía una admiración por sobre todas las cosas. Y las veces que te entregó el corazón fue con decisión, fue con muchas ganas de formar una comunión, una relación estable. Y habla mucho sobre una persona que claramente quiso tener estabilidad con vos, quiso darte todo. Bien, que te lo entregó el corazón, eso está clarísimo. Bien, que las cosas se hayan enfriado con el tiempo o que las discusiones hayan prevalecido antes que el amor. Claramente es algo que esta persona se lamenta muchísimo, muchísimo. Porque no puede no recordarte con cariño, más allá de que quiera, no sé, odiarte para olvidar. Es una persona que no puede porque sabe la clase de persona que sos, sabe el corazón que tenés, sabe todo lo que diste, sabe cómo fuiste. Y no puede, no puede odiarte, está claro. Bueno, acciones a futuro, Pisces, estamos viendo acá la luna, caballero de bastos, paje de bastos, la justicia de vuelta, invertida. Como que, a ver, por momentos quiere agarrar el teléfono, hola, chau, ¿cómo estás? Te mira en todas las redes sociales, es una espía del tarot, está claro. Y, bueno, es una persona que tiene muchas ganas de avanzar y, bueno, por momentos hace dos pasitos para adelante, uno para atrás. Así va y viene con el tema de que, bueno, todavía se nota y se ve, claro, que las cosas están como muy, muy a flor de piel, ¿sí? Están como todavía muy abiertas las heridas. Eso se ve. Y a la vez se le mezclan las dudas. Lo que no entiende, lo gris, lo que no se ve a simple vista. Se siente hasta por momentos engañada, engañado. Pero no sé si por un tema de otra persona, sino por un tema de quizás que, bueno, la situación no fue tan pareja para él o para ella. Pero sí, acá sí te tengo que decir un motivo. Yo creo que fueron las peleas entre ustedes. Que fueron súper fuertes y dañinas. En las cartas Oyo Sen está la carta de la creatividad y el agotamiento. Yo creo que es una persona, tu ex, que tiene mucha creatividad, que claramente está saliendo adelante con su vida, con sus cosas. Y es muy probable que toda esta situación te esté generando un agotamiento mental muy grande. En las cartas del tarot aconsejan también de manera terapeuta lograr soltar el dolor. Porque el dolor no te va a llevar a ninguna evolución. Sí entender un poco, hacerme a culpa de los problemas que hubieron, que fueron 50 y 50. Lo de echar la culpa a la otra persona de todo el problema de la relación solo hace que nunca puedas tener una relación normal y estable. Y bueno, claramente esas son cosas que uno tiene que aprender y evolucionar. Yo creo que tu ex está en el camino de la aceptación y de entender que la única manera de progresar es haciéndome a culpa. Porque es muy fácil lavarse las manos y quedar como un papel de víctima que claramente no sirve a nadie. Así que eso es lo que más o menos habla y está muy relacionado a la lectura, el tema del agotamiento y la creatividad empezará a darle una vuelta de rosca a la situación y empezará cada uno a encargarse de su vida propia, obviamente. Y la carta de la norma nos habla mucho de este camino del autoconocimiento que estamos teniendo. Claramente empezar de cero. Desde que sembramos la semilla, desde que crece esa raíz, desde que sale el primer brote, sale la flor, luego se transforma en un ramo de flores, las cosas a su tiempo. Primero hay que sanar para luego poder proyectar una pareja en otra persona. Y bueno, creo que es momento de pasar por esa travesía que es la sanidad interior. Así que bueno, Pisces, déjame en los comentarios qué opinaste de esta lectura, si conectaste conmigo. La verdad que me encanta, yo soy de Pisces, así que las lecturas de Pisces me pongo como loca. Si todavía no te suscribiste a CELA, ahora activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y bueno, Pisces, paciencia. Paciencia que claramente con tu intuición y tu despertar espiritual vas a tomar muy buenas decisiones de ahora en más. Te mando un beso grande y nos vemos ahora en un ratito con el próximo video de la primer semana de abril. Hasta luego.